Gustavo, hoy por hoy uno, digamos, puede nutrirse inmediatamente de información gracias a internet. Vos empezaste a hacer radio a principios de los 80, por ahí, ¿no? Sí. ¿Cuál era tu Google en ese momento? Bueno, vos sabés que muchas veces lo cuento. ¿Sabés cuál era? Calle Tristar Narvaja, las librerías, llevaba revistas, libros, canjeaba, me llevaba y me quedaba un buen rato viendo libros que estaban ubicados por áreas, ¿no? ¿Y vos pensabas lo que le podía interesar a la gente? Yo para mí era como un juego que también lo empecé a hacer a los 15 años. Ah, ya. Era llevarme historietas, no todo serio, ¿no? Me llevaba historietas, me agarró una época, no sé nada de automovilismo, pero me agarró una época a los 16 años que me llevaba a la revista Corsa, por ejemplo, que era una revista de automovilismo. Después me llevaba revista de raza de perros, guerra civil española. Ah, pero te interesaba todo. Segunda guerra mundial. Me interesaba. Nada de lo humano ni de lo canino te fue a generar. Claro, ese es el problema del periodista, que le gusta un poco de todo, ¿no? Muy buen trabajo este. Lo único que me costó mucho es ver la pelada que tengo, ¿no? Pero después porque dije, ¿qué imagen van a sacar? Mirá que en la época que estudiamos te veíamos dos, tres veces por semana, mucho, pero ahora en algún ángulo así te vi un parecido a Paul Simon, te lo han dicho mucho. Sí, me lo han dicho, sí. Totalmente, sí, sí. Pero no canto igual que él. Bueno, hablando de tu voz, sé aparte por lo que nos conocemos, que no te molesta para nada hablar abiertamente, que tenés una voz aguda y ronca. Rara. De que cuando te empezaba a escuchar a mucha gente te confundía que tenías voz de mujer. Sí. Tu voz siempre fue, digo, no exactamente así, pero siempre tuviste una voz más aguda y ronca que lo común, y si es así, ¿a qué se debe? ¿Hay algo en las cuerdas? ¿Hay algo en la caja de resonancia en el cráneo? Mirá, más o menos a partir de los 15, 16 años empecé a tener una voz que se llama más difónica, ¿no? Me han hecho estudios de reflujo, porque a veces personas que tienen ese problema tienen la voz así, o les queda la voz así, por suerte no lo tengo. Pero bueno, tal, la última vez que me hice ver por algún entendido en la materia, en verdad yo siempre lo que traté, bueno, ¿cómo puedo trabajar mejor la voz? Hay momentos que la trabajo mejor y puedo sacar una voz más limpia, más pulida, pero la tendencia mía es un poco ya una voz difónica. Pero nódulos tampoco, nada. No, no, por ahora, por suerte no. Y no creo que vaya la semana que viene igual al fonodiólogo, pero espero que no. ¿Y quién confió en vos para salir al aire? Bueno, una de las personas más agradecidas que estoy murió hace relativamente poco tiempo, se llama Juan Francisco Fontoura, lo conocí en emisora del Palacio, en algún momento me dijo, bueno, vos con ese, con tu voz, con Z, si tenés una idea acá podés estar del otro lado, ¿no? Y yo venía de otra experiencia y me dijeron, vos con tu voz es mejor que te quedes acá, que vayas a un fonodiólogo, cosa que hice, después fui como a tres, ¿no? Y ese señor, bueno, era el director de emisora del Palacio en la década de los 80, una radio que se escuchó mucho de FM, donde trabajaron muchas personas interesantísimas, ¿no? Algunas hoy siguen haciendo radio. Y nosotros estábamos ocultos en la noche, haciendo un programa de cero a dos de la mañana, ¿no? Para jóvenes, siendo jóvenes. Y él fue el que me dijo, mirá que si de este lado tenés una idea, tenés que animarte a estar del otro. ¿Cuál programa era ese? Ahora es Tiempo, sí. Ahora es Tiempo, vayas. ¿Cuál? ¿Y creés que con el paso del tiempo, en esa cuestión de que cuanto más personal, cuanto más identidad tenga de repente un comunicador en radio, el vínculo puede llegar a ser más fuerte, hasta te jugó a favor esa voz personalísima? Y bueno, capaz que con el paso del tiempo, sí. En el momento nunca lo pensé así, o sea, yo alguna vez he contado que a los 18, 19 años, cuando me decían, te confundimos con la voz de una mujer y no me iba muy bien a mi casa, imagínate, ¿no? Y me costaba esa historia. Además me costaba que saliera al aire ese comentario. En el momento dije, está, me van a echar de acá, ¿no? Si me confunden con la voz de una mujer, está duro este panorama. Pero bueno, se fue dando naturalmente que seguía haciendo radio, casi como si fuera un juego, ¿no? Un juego serio, pero un juego al fin. Y creo que con el paso del tiempo un poco se ha dado eso de, podrá gustar o no, pero por lo menos es como que te pueden identificar. Pero nunca lo hice pensando que es un marketing personal. Ni vos, se dio, ¿no? Y hablando del paso... Nunca grabé un aviso comercial. Bueno, alguno de pastillas podría ser. Usted sabe de importancia de eso, ¿eh? Alguno de pastillas para la grabación. Bueno, sí. Bueno, y hablando justamente del paso del tiempo, estuviste dos décadas con caras y más caras. Sí. Ya casi van 10 años de Abre Palabras. El año que viene, en marzo, cumplimos 10 años. Cumplen 10 años. Sí, es increíble, sí. ¿Nunca te cansaste de algún proyecto? ¿Nunca te cansaste de la radio? ¿Nunca sentiste...? No, vos sabés que no, de la... No, no. Me he podido cansar de otras cosas que he dejado un poco de lado. Pero no porque quizás tengo la suerte de hacer un programa que es como lo que quiero hacer. Entonces, al igual que ustedes, también un día hay un invitado, otro, carpetas abiertas y amplias. A mí me costaría mucho hacer un programa solo de política todos los días. Me interesa la política, pero todos los días de política me aburriría. Un poco de perro y de autos hay que hablar. Capaz que algún día, ¿no? De deporte, de cultura, ni que hablar. Sí, ahí podría hacerlo todos los días. Pero un poco encontré eso. Hay un aspecto más lúdico en la interacción con la audiencia, de juego, que también siempre lo disfruté mucho y es algo que me gustó de muy chico. Entonces, no he tenido tiempo de aburrirme. Ayer hablábamos de los cambios que se vienen en la radio y que ya están entre nosotros con internet, ¿no? Los programas a la carta, escuchar el contenido a la hora que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ves? Bueno, a ver, dicen que en la radio en los últimos años hay algo bueno, hay algo que no tiene la radio, que no tiene imagen, pero hoy la puede tener. Claro. Hay radios que no tienen y Océano también. Después están nosotros, nosotros, por ejemplo, tenemos la política en Abre Palabra, por ejemplo, de decir, bueno, una entrevista está bárbaro que se filme. Interacción con la audiencia, no. ¿No? Como atendía un teléfono, hola, ¿quién está ahí? No es capaz que muy divertido ver la cara nuestra y mis compañeros viendo el WhatsApp, los mails, señas con los operadores, ¿bien? ¿En qué la radio se ha adaptado bien? Bueno, justamente a los últimos cambios de tecnología. La radio muy rápido tiene un ida y vuelta a través del WhatsApp, del mail, lo tuvo con el fax, ya no se utiliza. La interacción telefónica, un correo, un mensaje de texto. Hoy, en el programa nuestro, la comunicación más inmediata es el WhatsApp y roba. Es impresionante como ha pasado en la vida de uno que capaz que hay una tendencia de algún arredo de algo que predomina, ¿no? Y en eso la radio, si bien la radio, la magia que tiene la imaginación y por momento está bueno no verla, ¿no? También se puede ver. Y hoy hay radios, o sea, no es una de ellas que va en un proceso de ser un medio de comunicación, no una radio. De hecho, si ustedes pasan por ahí, viene una O con un palito, eso se llama un isotipo, que identifica Océano y no dice Océano FM, es Océano. O sea, Océano tiene una página web muy cuidada, tiene programas de radio, tiene programas que se pueden visualizar, como pasa también con otros medios y como pasa en el mundo también cada vez más, ¿no? Después hacia dónde vamos y creo que lo estamos construyendo. De hecho, a mí me sigue gustando escuchar radio, jamás que una radio chiquita. Y hasta con un poco de ruido, ¿eh? Y ruido y... Y hasta con un poco de ruido. Exacto. Y no veo nada, ¿bien? O sea, no estoy viendo la imagen. Justo estabas hablando de Océano, que es una de, si no la más, una de las radios más exitosas de la FM. ¿A qué crees que se debe? Bueno, ahí creo que hay un primer pilar que es que se ha apostado en el tiempo. Esto parezco al maestro Tabárez hablando, pero es verdad. El proceso. Claro, hay un proceso. Un director tiene que apostar a que un programa, bueno, se equivoque, pueda pulirse, pueda mejorar, cuente con infraestructura, con algo de apoyo. Hoy el apoyo tecnológico es clave. Estamos hablando de un programa de radio, pero yo puedo hacer un programa interactivo con mi celular y los oyentes. Lo puedo hacer, pero si cuento con más recursos es más rico. Entonces creo que ahí hay una cabeza que es verdad, que ha apoyado en el tiempo, porque a él también le gusta la radio, es un hombre de radio, ha apostado a la radio hace mil años, ha apostado a un proceso, ha apostado a que haya equipos que trabajen. Ha generado libertad para trabajar. Porque no creen que todo lo que sale al aire le gusta ni al director le da radio, ni capaz que a mí, ni a Salvador Banchero, o a cualquiera de los que estamos sin océanos. A veces hay que confiar un poco en que los equipos pueden hacer buenos programas. Yo diría que la base está ahí, ¿no? La base está no es una palabra mía, pero bueno, me salió. Pasamos del maestro Tabárez al bambino. Al bambino, el error. Gustavo, por último, si un amigo extranjero te pregunta, che, ¿y cómo está Uruguay hoy? ¿Qué le dirías? Y bueno, depende qué quieras ver, dónde pongas el foco. Lo que a vos te parezca más. Y bueno, a ver, si lo pongo el foco en la economía, sigo viendo un Uruguay con claros y oscuros. O sea, sigo viendo gente que de repente hoy jueves salió a comer y a tomar algo y gente que también está sin trabajo, ¿bien? O gente que no está trabajando en lo que le gusta o que todos o muchos somos multiempleados para vivir. Eso sigue pasando en Uruguay, ¿no? Si lo pongo el foco en el ámbito cultural, veo un montón de propuestas. ¿Bien? Veo hasta, para un país tan chico, veo una cantidad enorme de propuestas. En teatro para niños, en teatro para adultos, músicos, películas. Después, bueno, podrá ver. Hoy hice una nota y justamente el fenómeno de Marama y Rombay llevó 15.000 personas al cine. Cuesta mucho ir a ver una película uruguaya, ¿no? Bueno, esas quizás la han visto ya 15.000 personas y otras, con suerte, van 3.000. ¿Es bueno o malo? Y bueno, depende de la película, la apuesta del director. O sea, en verdad, ¿por qué contesté esto? El problema es siempre ver una sola perspectiva. Podés ver mucho. ¿Cómo está el nivel deportivo? Horrible. Nos venimos de la Copa Centenario. Sí, ahí no fue mal. Pero en las eliminatorias estamos bien. ¿Se entiende? ¿Cómo están los equipos uruguayos? Y para el inicio del uruguayo no hay un mango en ningún equipo. Está compleja la situación. Pero por otro lado, bueno, los futbolistas uruguayos se venden, se exportan. Hay siempre muchos focos de percepción. Donde uno pone el ojo, ahí tiene parte de su verdad. ¿Se entiende? Y hay tantas verdades como observadores. Ese es el otro problema. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Y acá con nosotros, que venís de trabajar y que no es un horario así tan amable. Bueno, vos estás acostumbradísimo a este horario, ¿no? Hiciste años radio en la noche, o sea que estás en tu salsa. Y ya que te agradecemos haber venido retroactivamente, te agradecemos lo que decías ahí en un momento en el tape que veíamos, porque nos diste muchas herramientas para encontrar después nuestro propio camino y nuestro propio perfil en la comunidad. Bueno, lo mejor porque además lo han hecho muy bien. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y me voy a quedar después a ver a Mariano, que ya hoy dijo que también iba a estar acá. También a ver a evaluar. Gustavo Reyes. Gracias. Muchas gracias. No, no se falta. Gracias. Ya volvemos con más Después Vemos. Nos queda otro contacto con el Andermovie. Nos queda más Pocas Nueces Radio. Nos queda mucho, vamos. Nos queda más Pocas Nueces.